Y que gran momento para estar vivo y tener una Playstation 5 en tu poder A que si, noticia bomba, resulto que si, Konami ha anunciado en el show que es de Playstation Que si, que tendremos Metal Gear Snake Eater Ya no le vamos a decir Metal Gear Solid 3, sino que le vamos a decir Metal Gear Solid Delta Snake Eater Wow, tenemos un primer trailer de un CGI impresionante, no vamos a dar más detalles Obviamente, este detalle si lo voy a brindar, el CGI del video no es sobre un gameplay Sino un CGI de introducción, pero mejor dicho, nos ponen los colmillos como de lobo Y tenemos de vuelta a este señor, a The Box, que luego será The Big Box Bueno, y además parece que vamos a tener un paquete de juegos de Hideo Kojima De los primeros tres juegos de Metal Gear, eso es una cosa maravillosa Están regresando los clásicos, muchos dicen que son remakes y todo eso Pero es la dinámica de la industria, es la dinámica de la industria actual Hacer estos remakes, y a Dios gracias por esa dinámica Porque vamos a tener la oportunidad de volver a jugar unos grandes juegos Que hicieron la delicia en nuestra juventud, en nuestra adolescencia O en nuestra infancia, y además las nuevas generaciones que están jugando unos juegos malísimos Van a tener la oportunidad de jugar estas obras de arte Metal Gear Solid 3, Snake Eater, yo no sé ustedes lo que van a hacer Empeñen el gato, yo no sé, retírense de esa maestría que estén realizando No le paguen al ICT, cualquier cosa, mentiras, paguen al ICT Pero en cualquier caso, compren el juego, esto va a ser genial Realmente va a ser épico, papus En fin, espero tener ese juego en mis manos Y vamos a hacer muchos gameplays, muchos gameplays y muchos análisis Porque esto es una maravilla Estoy tan emocionado porque se los juro Metal Gear Solid es el mejor videojuego para mí de la historia La franquicia, la mejor de todas Y esto, Metal Gear Solid, Snake Eater Me lo pasé como 30 mil veces y lo seguiré jugando Y tiene un soundtrack maravilloso Todo lo que ustedes quieran, de verdad Me quedo sin palabras, esta es una noticia grandiosa, grandiosa